de la noche con dos minutos. Fuerte lluvia sobre el territorio nacional cuando son las ocho de la noche con dos minutos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Ya estamos listos con lo más importante y lo último, las lluvias, como ya les decíamos, que se registran desde hace varios minutos dejando serios daños en algunos lugares del país. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes, ya listo para informarles y con esto abrimos, se reportan por lo menos diecisiete árboles caídos solo en la capital a causa de las fuertes lluvias que caen sobre el territorio. En estos momentos, elementos operativos de la municipalidad están listos para atender zonas afectadas, asegura la alcaldía de San Salvador. Y esto solo en San Salvador porque hemos visto diferentes reportes que se están dando, por ejemplo, en Ciudad Delgado, en Santa Tecla y diferentes puntos del área metropolitana. Y ahí el mapa creo que es evidente, Roxana, lo que está sucediendo en buena parte del área metropolitana y la zona occidental. Así es, estamos hablando de tormentas fuertes acompañadas de ráfagas de viento que se aproximan, por ejemplo, a la ciudad de Sonsonati, municipios cercanos. Las lluvias también se registran en Aguachapán, en Metapán y Texistepeque. Todas se desplazan hacia el oeste. Además, el mapa satelital muestra el desarrollo de un núcleo de tormentas que está generando estos fuertes vientos y también la caída de granizo en algunas áreas de la zona metropolitana de San Salvador, Colón y Zacacoyo. Y como ya les decíamos, espera que se desplacen al oeste y sur oeste. Hay que tener mucha precaución, Néstor y amigos televidentes, porque se espera que continúen las lluvias. Hay un dato importante que hay que destacar sobre esta situación y es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya había anunciado que se observa la tormenta tropical Jaguar en el Océano Pacífico y un 10% de probabilidad para el desarrollo de ciclón tropical durante los próximos días, por los que ya habían pronosticado afectaciones y lluvias desde esta noche en varios puntos del territorio salvadoreño, como vemos en pantalla. Y ahí las imágenes, las primeras que están llegando a nuestra sala de redacción y sobre todo en diferentes cuentas en redes sociales de lo que ocurre en San Salvador y en buena parte del área metropolitana, no solo en el municipio de San Salvador. Árboles caídos en diferentes puntos. Hemos visto cómo también se ha reportado en la 25 Avenida Norte, cerca de la zona del Hospital Rosales, también bueno, la zona del Parque Cuscatlán, en la zona de la 49 Avenida, en diferentes sectores se han reportado árboles caídos, 17 solo en San Salvador hasta el momento, así que mantenga la calma y tenga mucho cuidado, sobre todo si va a salir en estos momentos de su hogar, porque estamos viendo y estamos en presencia ante mucha lluvia. Incluso lo veíamos, si nos pudieran regalar nuevamente la imagen, aquí afuera del edificio Bicentenario, la cantidad de lluvia que se puede observar, ahí está específicamente desde Antiguo Cuscatlán, donde nos encontramos nosotros, esta es la imagen de la lluvia, cómo está completamente, se puede apreciar la humedad y las lluvias que están a esta hora. Es decir, una fuerte tormenta que se está registrando, por lo menos acá, nosotros tenemos pues la vista, no, de cómo está ocurriendo este fenómeno, estas lluvias, ya vemos con rayos, se escuchan truenos y por supuesto este fuerte viento que se ha registrado desde eso de las 7 de la noche con 20 minutos. En mexicanos también se reporta, como en otros puntos del país, estos fuertes vientos, pero además hay usuarios que están compartiendo videos, imágenes de la caída de granizo en mexicanos, como ya lo mencionaba Néstor, hay otros puntos del país en los que han caído ramas sobre los automóviles, han caído árboles también, por ejemplo, sobre un camión repartidor de productos en la colonia Los Próceres, esto en la Sacamil, en mexicanos, y bueno, tenemos también otros reportes, reportan inundaciones en la 75 Avenida Norte hacia la calle San Antonio Abad, precaución, reportan también árboles caídos que obstruyen el carril de la Alameda Roosevelt, y también reportan inundación sobre la Alameda Juan Pablo II y La Bernal. Buena parte del país, Néstor y amigos televidentes, se está viendo afectada por estas precipitaciones. Sí, sobre todo que veíamos cómo el desplazamiento va buscando del área metropolitana de San Salvador, al menos a esta hora, y buscando también el sector del occidente del país, buscando sobre todo el lado oeste, así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución para evitar cualquier tipo de incidente a todas las personas que se encuentran, ya sea en sus hogares o que no han llegado a sus hogares, hay que tener mucha precaución porque las lluvias están generando diversos estragos en diferentes puntos de los países. Así es, nosotros los invitamos a que continúen en nuestra sintonía. Ya bajó la lluvia, por ejemplo, acá en las afueras del edificio Bicentenario, pero me imagino que en otros puntos del país, no, aunque todavía se reporta la presencia de fuerte viento, como podemos percibir con una puerta abierta y como acá en el set, ya vemos cómo se mueve, pues parte de la escenografía que tenemos, por eso es importante, no es para alarmar, sino simplemente para que tomemos las medidas, ¿verdad? Si usted necesita, pues, manejar su automóvil, por favor, no lo haga, menos que sea algo estrictamente necesario, porque además hay tráfico, hay tráfico debido a estas afectaciones que se han registrado por las lluvias y que continúan los fuertes vientos y granizo en algunos puntos del país. Y postes también reportan postes de alumbrado eléctrico caído, y no es en todo el país, hay que decirlo, porque ya no reportan en algunos sectores, por ejemplo, en la transmisión en Facebook nos dicen que en Cuscatancingo no está lloviendo, que solo es una lluvia bastante, no, no, eso, como dicen, pringas están cayendo. En algunos puntos, ¿no? Eso es lo que dice exactamente en el reporte, pero vean la cámara, por ejemplo, es una cámara estática, nadie la está moviendo, son los vientos, la lluvia, lo que está motivando a que la cámara que tenemos afuera del edificio bicentenario se esté moviendo y está generando diferentes estragos, las lluvias. Claro, y cuando son las 8 de la noche con 7 minutos y antes de ir a titulares, hay una probabilidad alta de un 60, 80 por ciento, dice el Ministerio de Medio Ambiente, de derrumbes en poblados y caminos cercanos a las laderas, mejor dicho, y taludes del complejo volcánico de Santa Ana, Coatepeque, Ciudad Arce y Cordillera de Apaneca, por esta lluvia de moderada a fuerte intensidad. Así que pendientes. Nosotros vamos a iniciar ahora con todo lo que tenemos preparado, vamos con nuestros titulares. El ministro de Seguridad presentará reformas a los códigos penal y procesal penal, además de una continuidad al régimen de excepción, ya hay reacciones de sectores políticos. Conozca lo que implicaría que el país promueva los vehículos eléctricos. Tenemos la postura de los empresarios del sector al respecto. Interese qué opinan los expertos sobre el panorama económico en el país en medio de una crisis que afecta a todos los sectores de la cadena productiva. En noticias internacionales, aún persiste la expectativa sobre el allanamiento en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, localizada en el sur de la Florida. Vamos ahora a contarles de otros temas. El Gabinete de Seguridad solicitará a la Asamblea Legislativa que nuevamente decrete el régimen de excepción ante el próximo vencimiento de la medida. Así lo aseguró el ministro Gustavo Villatoro, quien además dijo que ya planean una serie de reformas a la ley del crimen organizado. Más de 49 mil pandilleros han sido detenidos en lo que va del régimen de excepción, medida que de acuerdo al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, es necesario que siga vigente, por lo que pedirán a la Asamblea la quinta prórroga para frenar el accionar de las estructuras criminales. En ese sentido, dijo que además el Consejo de Ministros ya trabaja en una serie de reformas que solicitarán para adecuar la ley del crimen organizado a la realidad del país, es decir, que modificarían algunos artículos para procesar a los criminales que por años han mantenido en zozobra a la población. Gustavo Villatoro además aseguró que se han reducido los homicidios y se han resuelto el 80 por ciento de los casos registrados dentro del régimen. También dejó claro que las capturas no se han efectuado de forma arbitraria, tal como lo señalan varios sectores. Desde el 27 de marzo de este año, la Asamblea mantiene suspendidas cuatro garantías constitucionales, la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de 72 horas para la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Esto luego de un repunte de homicidios que dejó más de 80 salvadoreños fallecidos en un solo fin de semana. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Continuamos ahora a mencionarles que diputados de diferentes partidos políticos han mostrado su desacuerdo con el Ejecutivo en que el país siga bajo el régimen de excepción. En la siguiente nota le mostramos las declaraciones. Ante otra posible prórroga al régimen de excepción que vence el 23 de agosto, diputados de Arena, Nuestro Tiempo y Vamos se han mostrado en contra de esta medida de seguridad y a más de cuatro meses de aplicación piden que la ley sea archivada. Esta es una ley inconstitucional, es una ley que violenta los derechos de las organizaciones no gubernamentales y su giro de actividad, es una ley confiscatoria y lo mejor que se puede hacer como una señal democrática es archivarla. Los parlamentarios no comparten la metodología con la que el Ejecutivo está utilizando este régimen y consideran que no dará resultados a largo plazo, por lo que no estarían dando sus votos para que elementos de seguridad sigan trabajando bajo esta medida. Yo creo que aquí lo único que se quiere vender es los resultados, la efectividad y el cómo también importa, de hecho el cómo es lo que valida ese resultado y que este gobierno evidentemente ha dejado claro que no le importa cómo llega a un buen resultado, yo creo que esto tendrá un costo muy alto para el país. Creo que es gravísimo seguir reiterando y seguir ratificando una medida de política pública como este régimen de excepción que no está siendo efectivo para tener una solución en el largo plazo para la seguridad ciudadana, se está llevando a encuentro a gente inocente. A la fecha las autoridades correspondientes aún no han llegado a la asamblea legislativa a presentar esta nueva solicitud, pero se espera que lo hagan en las próximas semanas, pues han señalado que es una de las acciones más efectivas para luchar contra las pandillas. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez se refirió nuevamente a la implementación del régimen de excepción. El jerarca de la iglesia católica lamentó que entre las personas capturadas hayan algunos que serían inocentes. Noticiero Hechos. Y cuando son las ocho de la noche con trece minutos ahora sí. Les cuento, mantener tu piel libre de bacterias y al mismo tiempo suave y terza es posible con el nuevo jabón Benza. Ahora contarles que autoridades de turismo CEPA y migración brindaron el consolidado de turistas internacionales que visitaron el país en las pasadas vacaciones agostinas 2022. Por parte de CEPA, el titular de la institución destacó un incremento del 6% en la llegada de pasajeros provenientes sobre todo de países como Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala. Por otro lado, el director de migración y extranjería mencionó que las fronteras terrestres fueron las que más flujo de visitantes recibieron durante el periodo vacacional. Atendimos en el aeropuerto internacional del Salvador más de 400 operaciones de vuelos comerciales de pasajeros, un incremento de 6.2% con respecto al mismo periodo que en el año 2021. Dentro del ingreso de salidas y entradas hubo 328 mil 456 nacionales y extranjeros. Nuestras fronteras terrestres experimentaron un incremento del 205% para hacer un total de 238 mil 778. Descubre la innovación con los nuevos lubricantes Repsol. Reinventamos nuestros lubricantes probados en las altas competiciones. Cuentan con tecnología y aditivos de última generación. Encuéntralos en Diparbel, El Salvador, Importador, Importador, Autorizado. A continuación, conozca cuáles son las razones y alternativas que analistas en economía sugieren al Estado para solventar el problema de la inflación económica que atraviesa el país. Todavía no se resuelve la situación de la gente especialmente. Su capacidad de acceso a alimentos, acceso a bienes y servicios está muy limitado por la dinámica económica. No estamos activando seriamente y fuertemente la actividad productiva que creo que ahí es donde debería haberse centrado mucho de las políticas públicas. Así se refirió el vicepresidente del Colegio Profesional de Ciencias Económicas Alfonso Gotia ante la crisis inflacionaria mundial y que afecta al país. Sostuvo que la inflación que actualmente se tiene en El Salvador es del 7 por ciento sumado al poco acceso de insumos y materia prima que se deriva en el alto costo de la canasta básica, otros productos y servicios. Pero no es solo eso, también internamente la actividad económica está debilitada en este país. O sea, recientemente señalaban que, por ejemplo, el nivel de inversión pública a esta altura es solamente de 169 millones o 170 millones. Cuando ya estamos casi finalizando el año y existía una proyección de 1.500 millones de dólares de inversión. Para el economista, los signos de recuperación en exportaciones es positivo. Sin embargo, recomendó que los números deben crecer junto con otros rubros, como la agricultura e industria. Haber hecho un atarrayazo, básicamente, de quitar los aranceles, también eso perjudica a los productores y productoras locales. Porque si bien pueden entrar más productos de manera más barata, ¿qué pasa con el maíz? Por ejemplo, con los productores y productoras de maíz van a haber inundado el mercado con producto extranjero, tal vez posiblemente más barato, pero que entonces se le va a dificultar colocar su producto en el mercado. De una medida de corto plazo, pero que en el mediano plazo ya va dejando también efectos negativos. Pero, ¿cuál sería una solución para frenar el alto costo de la canasta básica en el país? Para Colproce, una de ellas está en la apuesta agrícola y solventar la deuda del Estado sin recurrir a más préstamos. El problema real no es tan solo cómo vamos a poder suplir las necesidades de financiamiento este año o el siguiente año, sino cómo vamos a estabilizar las finanzas públicas que luego de la pandemia y de decisiones políticas que se tomaron aceleradas en cuanto al endeudamiento público, cómo vamos a estabilizar las finanzas para que no solamente sirvan para pagar deuda, sino también para mejorar la vida de la población. Ante una disolución de la Digestic, los analistas económicos sostienen que esto generaría confusiones en cuanto al seguimiento de resultados sociales y económicos del país. Eliminar la Digestic y pasar el funcionamiento al Banco Central, solo porque ambas instituciones hacen estadística, como que si yo llevara a reparar mi carro a una carpintería, porque ahí en la carpintería también usan herramientas. Esto sí nos preocupa por el marco estadístico, la información estadística es vital en este país y una información que tiene que ser muy bien elaborada, muy transparente. Estas declaraciones fueron abordadas en el inicio de la Semana del Profesional en Ciencias Económicas de este año. Dani Guarita, Noticiero Hechos. ¿Quieres todo en un mismo smartphone? Si buscas alto rendimiento, batería de larga duración, carga súper rápida y alto nivel en cámaras a un precio accesible, el Huawei Nova Y70 es la opción ideal para ti. Obtén hasta tres horas de reproducción continua de video con una sola carga de 10 minutos. Esto te ahorrará tiempo sin duda y tendrás un mayor uso del dispositivo sin preocuparte por la batería mientras estás fuera de casa. Obtén más información de este nuevo smartphone en Huawei Store o en tiendas autorizadas o si lo prefieres comunícate al WhatsApp en el 7717-6270. Continuamos con más. Ahora contarles que empresarios que se dedican a impulsar el uso de vehículos eléctricos en el país se pronunciaron a la reforma que busca dar incentivos fiscales para la importación de este medio de transporte. Aseguraron que esta medida permitirá un mejor flujo comercial de los automotores y fomentará la electromovilidad. Ampliar la antigüedad permitida para la importación de vehículos eléctricos usados y dar incentivos fiscales a la importación de centros de recarga son algunos de los cambios que contempla las reformas planteadas en la Asamblea Legislativa y según los empresarios, esta medida permitirá un gran paso para fomentar la electromovilidad en el país. Esto va a propiciar que existan cargadores en más lugares que hay en el presente, de manera de que el propietario de un vehículo eléctrico pierda el temor de decir, no, yo solo lo voy a usar para ir de mi casa al trabajo, ida y regreso. No, ahora se va a poder atrever a decir, bueno, voy a visitar las playas, voy a visitar la montaña, voy a visitar el volcán, porque la idea es desarrollar centros de recarga para que la gente pueda salir con tranquilidad. Actualmente, la ley prohíbe la importación de vehículos eléctricos o híbridos usados con más de tres años de antigüedad, además de que se elimina la exigencia de que estos automotores tengan batería nueva. El gobierno nacional está ampliando los beneficios como permitiendo que carros más antiguos puedan ir, esto va a sumar definitivamente y va a permitir que se adopte más rápidamente esta tecnología. Este empresario, que se dedica a la distribución de estaciones de recarga a nivel internacional, ve positivo que el país impulse acciones que beneficiará tanto al sector productivo como a la población, que desee este medio de transporte amigable con el medio ambiente. Estamos muy contentos de ver cómo El Salvador está dando ese paso importante para apoyar la adopción de la electromovilidad. Si tú miras el mapa de Latinoamérica, te darás cuenta que los países que han avanzado primariamente en esta adopción son los que tienen el apoyo gubernamental. Es primariamente abrirle las opciones al público salvadoreño para que pueda tener un acceso a los vehículos eléctricos. El mercado salvadoreño conocemos que es mixto y tiene un importante componente de vehículos usados. En ese sentido, se firmó una alianza para desplegar una red de electrolineras en diferentes puntos del país, con la idea de acelerar el uso de vehículos eléctricos. Con esta alianza lo que se pretende es instalar cargadores de carga media y en un futuro cercano de carga rápida a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Estamos proveyendo quizás 50 cargadores en el primer año de operación y que van a estar diseminados en todo el país. Estamos tomando medidas en materia de facilitación de comercio para garantizar que la importación de los vehículos sea de la manera más expedita posible. Así que poco a poco estamos generando las condiciones para que la electromovilidad sea una realidad en nuestro país. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Bienvenidos a Noticias Picantes. Para presentarles la noticia más picante de todas, llega la nueva sopa Laki Picante con sabor a camarón. Si eres amante de lo picante, mejor prueba la nueva sopa Laki. La picante con el delicioso sabor a camarón en presentación Jumbo, para que te piques de verdad. Vamos ahora a hablar de temas de salud, porque el ministro de Salud, Francisco Alavi, asegura que de momento todavía no se han confirmado casos de la viruela símica en El Salvador y explicó quiénes serán los vacunados en caso se obtenga la vacuna para esta enfermedad. Veamos el siguiente informe. El Salvador no registra ningún caso sospechoso o confirmado de la viruela del mono, según afirmó el ministro de Salud, Francisco Alavi. Pese a que durante el periodo vacacional hubo un aumento en los ingresos de turistas por las fronteras terrestres y la terminal aérea, el funcionario dice que esto no incrementa el riesgo de que pueda contraerse la enfermedad. Es muy importante hacer mención en esto, no porque hay un periodo vacacional va a haber mayor o menor riesgo, realmente el riesgo sigue siendo el mismo, tenemos una buena población de personas con nacionales y extranjeros que están llegando a nuestro territorio independientemente sea vacación o no y esto es muy importante tenerlo en consideración. En ese aspecto no hay una diferencia significativa demostrada en evidencia científica internacional que pueda decir al momento que el periodo vacacional puede incrementar el riesgo. Aseguró que se mantienen alertas ante esta enfermedad y que el país está preparado con los lineamientos técnicos para la detección de casos y la vigilancia tanto en hospitales como en los hogares. Lo cual ustedes pueden ver en el aeropuerto hay cámaras termográficas, también en los diferentes puntos terrestres, hay personal tomando la temperatura, haciendo un análisis, se le pide que utilicen todas las medidas correspondientes, igual en los puntos marítimos seguimos haciendo el control de todas las embarcaciones, pero quiero recalcar esto porque a nivel internacional se ha visto que la mayoría de las detecciones, casi el 100% de las detecciones se realizó dentro del territorio, se realizó en las clínicas de atenciones, se realizó por una consulta dermatológica y la otra minoría fue caso de nexo de los casos que se detectaron dentro del territorio. Entonces, por eso ya tenemos más de 2.000 personas capacitadas. Además, el funcionario dijo que están trabajando para poder tener acceso a la vacuna contra la viruela del mono, pero aclaró que no sería para toda la población. No se está hablando de vacunación a toda la población, se está hablando de vacunación a aquellas personas que están desarrollando la enfermedad y que debe ser aplicada en los primeros cuatro días de detectada esta enfermedad. La vacuna está siendo producida actualmente, inicia la producción de la vacuna de tercera generación, hay un solo productor actualmente a nivel internacional y esto limita el acceso de la vacuna. Eso es lo que se está liderando a través de las sesiones extraordinarias que se llevó a cabo en la cual El Salvador presidió esta sesión y es precisamente el garantizar el acceso para las Américas de la vacuna o del fármaco, del biológico. Alavi dijo que es importante que ante cualquier síntoma la persona lo reporte inmediatamente al médico para descartar que se trate de la viruela símica u otra enfermedad dermatológica. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y se realizó una vigilia en la Plaza El Divino Salvador del Mundo en memoria de Weather Arturo Meléndez, un sindicalista asesinado hace dos años en San Salvador. En el lugar se concentraron compañeros de Meléndez, quien fue recordado con velas y globos blancos. Aún persiste mucha expectativa sobre el allanamiento en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, localizada en el sur de Florida, en el condado de Palm Beach. El cerco policial establecido en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, advirtió sobre el allanamiento en proceso por parte de los agentes del FBI. De acuerdo a fuentes citadas por ABC News, la operación es parte de la investigación sobre las acusaciones que señalan a Trump como posible responsable de la eliminación incorrecta de documentos presidenciales, incluyendo material clasificado de la Casa Blanca cuando dejó el cargo. A través de un comunicado, Trump anunció la ejecución del operativo y denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte. Son momentos oscuros para nuestra nación. Mi hermosa casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está siendo asediada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Esto nunca le había ocurrido antes a un presidente de Estados Unidos. El mandatario además acusó a los demócratas de estar detrás del operativo. Es la mala conducta de los fiscales, el uso del sistema de justicia como un arma y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente de 2024. Tras el anuncio, seguidores del expresidente llegaron hasta la residencia en apoyo al ex mandatario. Bueno, estoy aquí para enseñarles a Donald Trump que nosotros creemos en él, confiamos en él y sabemos que él está inocente y que estos son todos, todos estos son inventados por los demócratas. No necesariamente el FBI ni el DOJ, pero yo estoy seguro que la Casa Blanca está metida en esto. Al respecto, la comisionada de Agricultura de Florida, la demócrata Nikki Freed, instó a respetar la investigación en curso. Un FBI que está dirigido por un director designado por Donald Trump, quien ataca nuestras instituciones y amenaza con vengarse. Debemos buscar siempre la verdad y la justicia, nadie está por encima de la ley. Trump no dio detalles sobre los fundamentos para el allanamiento, pero el Departamento de Justicia investiga a Trump después de que los archivos nacionales indicaron que había recogido de mar a lago 15 cajas de material confidencial en enero de este año. José Pernalete, Voz de América, Paul Beach. Y diferentes situaciones como inundaciones que están ocurriendo también en diferentes puntos. Así es, estamos hablando de inundaciones, cortes de energía y árboles derribados tras esta fuerte tormenta que ha afectado a parte del territorio nacional, pero especialmente al Gran San Salvador, a donde ha dejado, al área del Gran San Salvador, a donde ha dejado serios daños. Nosotros así nos despedimos y les agradecemos por habernos acompañado. Buenas noches.